TAB Las per quieren criticar Ando rey con Bonnie Klein Mami mi tito en el trap, Pero solo pa facturar Que lo que vivo no es real Mientras lo mantiene papá Le compras pantene y se da, El no arma uno le pega mal Tu puta no para de escuchar Tu hijo no para de llamar Ella viene y quiere bailar Toda la rapa se quiere sacar Ahora escucha Lil Demand, mejor de la cena internacional Mejor de la cena internacional Bitch Esos perros no son raperos, esos negros no tienen guero Esos perros no son raperos, esos negros no tienen guero No tienen suela, porque se lo jurá la abuela Dejar la droga aunque me duela No puedo más, mejor que en tienda Vendiendo y robando en tienda José C3, número uno en la contienda Mami, me quedan tiran a mí, me van a tirar a mí Por sonar así, mientras fumo y buit, vendo buit A la pared me metí, saco la 3-2 Tu compás se regaló, el moní me regaló Cargo 1, fumo 2